Del 1 al 15 de junio que serán las instituciones, las compañeras y los compañeros que constan con los requisitos que puedan demostrar esta actividad como militante, que puedan participar. Pero también aquellas personas que no han sido afiliadas pero que militan o simpatizan, mejor dicho, con Morena, puedan iniciar su proceso de afiliación. Esta asamblea se estará realizando o este proceso de renovación se estará llevando a cabo el próximo 30 de julio aquí en el municipio de Puebla. En Angosta se estará eligiendo el Comité Ejecutivo Estatal de Morena y en septiembre se viene prevista la asamblea del Consejo Nacional para revisar también algunas reformas consultarias. Entre ellas el sexo BIS que permitirá revisar y poner aquellos filtros necesarios para vigilar el aumento de los perfiles que vayan a representar a Puebla por miras a 2023 o 2020. ¡Gracias!